Nunca había tenido como ese contacto con la tierra, como saber sembrar, como saber cosechar. Ha sido una experiencia maravillosa. Y que la gente pase y te diga, ay, tamoyito que les está quedando, gracias, porque eso hacía falta, es muy confortante para nosotras. Creernos que sí se puede hacer las cosas a pesar de que sean un poco complicadas, un poco duras, entonces eso nos hace valientes y fuertes. El proyecto que estamos desarrollando es un proyecto que se llama Sembradoras por la reactivación. Es un proyecto que nace en el corazón de tres entidades importantes, como lo es la Secretaría Distrital de Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y USAID. Ellos emiten esa convocatoria a las diferentes organizaciones que trabajan en pro del medio ambiente, pero algo muy interesante es el tema de trabajar también en pro de la mujer. La idea era fortalecer a las organizaciones ambientales y a la vez hacerlo en la forma en la que ellas crearan empleos, que le dieran ese respaldo a las mujeres que más gravemente habían sido afectadas por la pandemia. Lo más importante es poder darle empleo a estas personas trabajando en diferentes áreas, unas son retamos, otras son huertas y otras son jardineras, claramente embelleciendo Bogotá. He aprendido muchísimo, he compartido, he sonreído. También recibimos un beneficio económico muy, muy, muy bueno, porque pues desafortunadamente la pandemia a nosotros no nos trató muy bien. Lo más chévere de todo es el tiempo que me dan acá, el trabajo, el tiempo del trabajo, pues porque así mismo puedo dedicarle tiempo a mis hijos y puedo estar estudiando ahorita. Tener recursos y tener autonomía financiera es un componente esencial, pero tener tiempo para trabajar hombro a hombro con otras mujeres, aprender de lo que hacemos, cómo manejamos nuestras vidas, qué sabemos hacer y qué saben ellas que de pronto podemos juntar. Ese es para mí el valor agregado más impresionante y más emocionante. Sembradoras con la reactivación es donde te da la oportunidad de tener diferentes conocimientos, de valorarte como mujer, de ser alguien en la vida, mostrándonos de que somos capaces. El hecho de que uno se sienta un poco más empoderada, más independiente, que a las mujeres nos empodemos de lo que nosotras podemos hacer y darnos cuenta de que a pesar de que nosotras somos mujeres que de pronto dicen no, es que eso tan duro, no, nosotras sabemos que somos mujeres que podemos salir adelante. Muchas de ellas venían de otros procesos ambientales, de la defensa de los humedales, de los cerros, pero muchas trabajaban en otros temas distintos y han tenido a través de este proceso una sensibilización y un acercamiento y un amor por los recursos naturales y las áreas verdes. Realmente lo que nos hace a nosotros humanos es ese contacto de ver la tierra, de tocar la tierra, de saber cómo crece una lechuga. Para mí ha sido admirable y me ha traído paz. Empezar por recuperar nuestras zonas verdes es importantísimo, cuidar nuestros humedales, empezar a recuperar las zonas que se han perdido por varios motivos. Creo que eso es lo prío mineral que debe hacer Bogotá, o nosotros con Bogotá. Ya el 6 de agosto de Bogotá cumpleaños es para que esté hermosa, para, mejor dicho, para hacerle una fiesta del año, para que se vea linda y cuidar. Yo siempre digo que tenemos que poner el granito de arena a todos nosotros para cuidarla. Bogotá cumple 484 años. Estamos demostrándole a la ciudad que podemos mejorar nuestras condiciones, disminuir nuestra vulnerabilidad frente a la crisis climática, reverdeciendo a la ciudad y al mismo tiempo fortaleciendo las capacidades y las autonomías de las mujeres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.